24 de agosto de 1941, cerca de la ciudad de Novi Ushkos, la tripulación del tanque se despertó de un flujo de bombarderos Q-88 que volaban por encima. Vuelan para atacar Leningrado, pero el teniente mayor, Sinovi Kolobanov, no está preocupado por los aviones alemanes. Su misión es impedir el avance de las divisiones blindadas que se dirigen a través de los alrededores soviéticos. Su arma es el tanque soviético KV-1. En esta etapa de la guerra, su cañón de 76 milímetros y su grueso blindaje superan a los tanques alemanes Panzerkatvagen 35 y Panzer IV que usa el enemigo. Kolobanov organizó minuciosamente la emboscada. En total, 5 KV-1 con proyectiles perforantes están colocados en posiciones con vistas a las carreteras. El tanque de Kolobanov número 864 está enterrado de modo que solo sobresale una torreta impenetrable cubierta de arbustos. El cañón apunta a una larga carretera, a ambos lados del cual hay un pantano. Hay un giro al final de la carretera, por lo que cualquier tanque que se acerque tiene que reducir la velocidad para girar. Ahí es donde apunta el cañón de Kolobanov. También espera que la defensa alemana no los alcance, ya que se encuentran en terreno elevado. Esta es la trampa perfecta. Sobre las 14 horas, un zumbido se escucha a lo lejos y varias motocicletas alemanas pasan por la carretera. Pero hoy los rusos cazan peces más grandes. Las motocicletas llegan al final de la carretera y giran libremente a la izquierda hacia Marymoor. Y entonces, se escucha el inconfundible estruendo de las orugas de los tanques. Las fuerzas alemanas aparecen a la vista. Dentro del KV-1, el apuntador mira en su alza y comienza a contarlos. Cuenta y cuenta. Esta es una columna de 22 tanques y dos cañones ante ataque. La cifra es enorme, pero afortunadamente la tripulación soviética descubrió con alivio que al menos hoy no hay tanques pesados entre ellos. La carretera ahora está llena de vehículos alemanes y el tanque líder llega al final de la carretera, frenando antes de girar. Kolobanov le da una señal a su artillero, Andrei Usov. El trabajo está por comenzar. Antes de que comience la batalla, Usov se prepara para los momentos tensos y luego hace el primero de muchos disparos en ese fatídico día. Se escucha un disparo y el tanque es sacudido por el retroceso cuando un proyectil perforante de 76 milímetros sobrevuela una aldea rusa y se estrella contra el tanque líder. Es un golpe mortal. Los alemanes están estupefactos. ¿Era una mina o algo más? Los tanques comienzan a detenerse y amontonarse. Luego otro golpe en el segundo tanque. El tercer disparo vuelve a alcanzar el segundo tanque destruyéndolo. Ahora los alemanes se dan cuenta de que están bajo ataque. Dan la señal de retirarse a la parte trasera de la columna, pero Kolobanov y Usov están delante de ellos. Su objetivo es el último tanque. El KV-1 lanza otro proyectil perforante perforando el tanque trasero. Para asegurarse de que la columna del tanque esté inmovilizada, el tanque trasero recibe otro proyectil y se enciende. Los alemanes se dan cuenta de que están atrapados. Ahora están desesperados por averiguar de dónde están disparando. A ambos lados de la carretera hay varios pajares a los que apuntan los alemanes, pensando erróneamente que ahí están los rusos. Luego se produce un incendio en una granja vícola cercana. Otro tanque alemán es alcanzado y se dan cuenta con miedo de que los disparos vienen desde una colina a lo lejos. Muchos tanques no están bloqueados y abandonan la columna bajo el fuego de Kolobanov. Pero pronto sus finas orugas se atascaran en el suelo pantanoso. Los tanques alemanes devuelven el fuego apuntando a larga distancia. Alcanzan la torreta del KV-1 y dentro del tanque se escucha un fuerte rechinido. Pero en este caso, el blindaje muy grueso de la torreta KV-1 hace juego con los tanques alemanes con armamento insuficiente. Luego, otro impacto en la torreta y otro más. Los alemanes mantienen su objetivo. Entre disparos, Usopp lanza proyectiles ante ataque. Los alemanes también lanzaron cañones ante ataque, pero pronto fueron derrotados por Kolobanov y su apuntador. Bajo una lluvia de fuegos, los aparatos de observación externos del KV-1 se rompieron. Sin poder apuntar a los alemanes, el comandante del tanque ordenó al conductor que saliera del escondite en reversa. Después de eso, el radista Kiselkov fue enviado para reemplazar el alza. El alza fue reemplazada, pero bajo un intenso fuego. La torreta resultó dañada y se atascó. Esto no detuvo a la tripulación del tanque 864, ya que ahora estaban usando la dirección del tanque para corregir el objetivo y su trabajo continuó. Inicialmente, la torreta fue alcanzada muchas veces, pero a medida que avanzaba la batalla, la cantidad de disparos en el 864 disminuyó. Se quedaron sin municiones y para entonces, Kolobanov había destruido 22 tanques alemanes y dos cañones ante ataque. Kolobanov contactó por radio con el resto de los tanques. Antes de esto, había dado órdenes de no disparar para no revelar su ubicación y el tamaño de las fuerzas a las que se enfrentaban los alemanes. Pero ahora era su turno y hubo un zumbido cuando el nuevo KV-1 entró en combate. Como resultado aquel día, 43 tanques alemanes fueron destruidos, ni un solo tanque ruso fue alcanzado. No se puede decir que el 864 no sufrió ningún daño. Habiendo inspeccionado el tanque fiel después de la batalla, la tripulación contó 156 impactos, pero ninguno de ellos penetró el blindaje. Esta carretera todavía existe y su nombre traducido al español es Paseo de Tanques. La mayoría de nuestros espectadores aún no nos siguen. Si es tu caso, apóyanos suscribiéndote al canal. Gracias.